Las horas pasan volando Conmigo, con mi carena del mío Que siempre me anda cuidando Así que por donde yo ando Yo soy el muchacho alejo Me viene cuando es el plebe Soy el poquito del encenado Saludos pa' mi plebato Ahorita no tengo sueños Ya va a llegar la duelo Primero no paramos Seguiremos enfiestados Ya conocí la pobreza Eso a mi no me avergüenza Ya tengo lo que quiero Mi familia es primero Es mi compadre gorejo Sabe que tiene mi apoyo Las buenas y en las malas También cuando hay pisteada Vámonos para Las Vegas Se ponen bien las perejas Y allá por el MGM Siempre nos tratan muy bien Vamos a sacar un pretexto Y luego, luego me afiesto Sobre las más caras Que siguen las desveladas Me gusta andar a la bola Por eso vivo sano yo Canto por mucha gente Y no la hago de valiente Tiro mi plebato Tengo bien ensillado Por si sale algún pendiente Lo despacharé en caliente Yo soy el muchacho Me viene guapo ese plebato Soy un poquito el encenado Saludos a mi pedazo Y ya no tengo sed Que va llegando el dueto Por dinero no paramos Seguiremos enfiestados ¡Gracias!